Señores, como no tengo trabajo y estoy muy enferma, entonces necesito una ayuda de ustedes, pero no es gratis, no es gratis, yo necesito vender este celular, este celular está muy bueno, coge Wi-Fi, tiene Bluetooth, la marca es Samsung, pues no funciona la pantalla, tiene un poquito de daño, la batería no le coge bien, está la cámara, la cámara se enfoca un poquito pero no toma bien la foto, los videos, los videos salen borrosos, está un poquito dañado, no más un poquito daña, no requiere reparación, y lo estoy vendiendo por 500 dólares, si alguien necesita del celular, por favor llámeme, o comuníquese conmigo, al que quiera el celular, estoy dispuesta a hacerle una rebajita, del 10%, no más, él no tiene cargador, el cargador se me perdió, entonces ustedes verán si me quieren ayudar, estoy pidiendo esa ayudita, no les estoy, no, yo soy una persona que no le hago daño a nadie, no les robo, soy una persona de bien, entonces a ver quién me colabora con el celular, está en buenas manos, está conmigo.